Con una fuerza de tarea de 100 elementos, se puso en marcha en Palenque la Policía Turística, la cual brindará orientación y seguridad a los vacacionistas en esta temporada. Ahorita implementar esta Policía Turística es precisamente atender esta región importante del Estado, como es Palenque, el de que las autoridades que ya están acá trabajando tengan un apoyo más de personal con 100 elementos de policías que van a estar exclusivamente para atender la seguridad en los puntos turísticos. En la presentación de esta nueva fuerza en las instalaciones del Parque de Feria de Palenque, el Secretario de Seguridad Pública destacó el trabajo coordinado con las instituciones de los tres niveles de gobierno. Ahorita en la primera etapa son 100 elementos con 10 unidades que se van a quedar trabajando a partir del día de hoy en toda esta región, desde Ococingo, Palenque y hasta Benemérito, son las rutas que tienen ellos establecidos ahorita en coordinación con las diferentes autoridades, tanto la Policía Federal, como Sedena, como Marina, es un estado de fuerza importante que hacemos todas las áreas encargadas de seguridad federal, estatal y municipal y estos 100 elementos se integran también a esta gran fuerza de tarea que tenemos ya. También participan autoridades de protección civil. Estamos haciendo un esfuerzo conjunto, hacemos las recomendaciones reiteradas a la población para que extreme precauciones, que planeen sus vacaciones y que recuerden que estas vacaciones terminan hasta regresar a casa. Al evento asistió el Secretario de Turismo de Chiapas, Mario Uvense Rojas, el Comandante de la Séptima Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, el Coordinador Estatal de la Policía Federal, Octavio Lozoya Uribe, el Delegado Estatal del Cisen, Carlos Maciel Gaeta, y el Edil de Palenque, Marcos Mayo Mendoza. Con información de Rubén Rosado, 10 Noticias. Por momentos, escucharemos las palabras. Así está en este bello movimiento.